Los quiero presentar. Ellos son Landon, es el nombre de la banda. Voy a... ¡Cuidado, Dani! Por acá. Yo tengo los nombres así, pero estaría bueno que me digas... ¿Vos sos Maximiliano o no? Julián. No le pegué. Él es Julián. Muy bien. Julián. Después tenemos... Maximiliano. Maximiliano. Ahí está. Julián. Julián. Ahí está. Muy bien. Y no me falta ninguno, porque tengo acá más. ¿O no? Tengo Maximiliano Castellini, 17. Julián Toledo, Julián Alex y Saubia. Son de Capital, viven en microcentros, son ganadores del concurso. ¡Genio! Y van a presentarse por primera vez aquí en la pantalla de la televisión pública. ¡Por lo próximo, gente! ¿Están atuosos? Están sin micrófono, ¿no? Los chicos. Pero vos sí me podés hablar ahí. Ahí está. ¡Están atuosos! 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 Escuchando por primera vez a Landon en vivo. La Biblia 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 La Biblia